¡Bienvenidos al primer programa en Tabasco Pensado en Ti! El único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar. Con Sabor Entre Mujeres les da la bienvenida. Esta es una producción de TVX y la grande de Tabasco. Con Sabor Entre Mujeres. Yolanda, Yolanda, Eterna Verde, Yolanda. Bueno, ¿qué tal amigos queridos? ¿Cómo están? Buenos días, les saluda Yolanda Trujillo en este su programa Con Sabor Entre Mujeres. Vamos a dar inicio con todo gusto, con el cariño de siempre. Y esperando que todo mundo esté perfectamente bien de salud. Que todas sus metas, sus planes, sus proyectos se lleven a efecto. Que Dios me los cuide, que me los cubra con su sangre preciosa. Muchas gracias por estar escuchando Con Sabor Entre Mujeres. Saludo a Adrián, Adrián Mesa en los controles, él está allí, trabajando para que usted disfrute de este programa. Vamos a comenzar y le recuerdo que tenemos una línea telefónica directa en la que usted puede saludarme si es acceso de deseo. 313-9276, 313-9276. Y les tengo algo precioso, se llama Palabras para la Meditación. Gracias, Señor, por mis brazos perfectos, cuando hay tantos mutilados. Por mis ojos sanos, cuando hay tantos sin luz. Por mi voz que canta, cuando tantas enmudecen. Por mis manos que trabajan, cuando tantas bendigan. Por sonreír, cuando hay tantos que lloran. Por llorar, cuando hay tantos que odian. Por soñar, cuando hay tantos que se revuelven en pesadillas. Por vivir, cuando hay tantos que mueren antes de nacer. Por un hogar para regresar, cuando hay tanta gente que no tiene a dónde ir. Y sobre todo, Señor, por tener poco que pedirte y tanto que agradecerte. Vamos a escuchar algo con Nelson Net, que se llama Todavía duele. Si vienes a hablarme de amor, háblame dulcemente. Si quieres hacerme el amor, hazlo muy suavemente. Porque ando muy lastimado y me estoy levantando. Mi herida de amor, mi herida de amor, poco a poco va cicatrizando. Por eso te pido no juegues con mis sentimientos. Porque aún está muy sensible mi parte de adentro. Si no estás segura de ti, ya no des más ni un paso. Pues mi corazón ya no aguanta un nuevo fracaso. Porque ya no estoy más al tiempo de andar malgastando mi tiempo. Que todavía duele, 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 esa herida me duele, duele. Y el recuerdo me hiere, hiere, no lo puedo negar. Que todavía duele, duele, esa herida me duele, duele. Deja que el tiempo pase, pase, y yo te pueda amar. Por eso te pido no juegues con mis sentimientos. Porque aún está muy sensible mi parte de adentro. Si no estás segura de ti, ya no des más ni un paso. Pues mi corazón ya no aguanta un nuevo fracaso. Porque ya no estoy más al tiempo de andar malgastando mi tiempo. Que todavía duele, 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 esa herida me duele, duele. Y el recuerdo me hiere, hiere, no lo puedo negar. Que todavía duele, duele, esa herida me duele, duele. Deja que el tiempo pase, pase, y yo te pueda amar. Pues todavía duele, 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 esa herida me duele, duele. Y el recuerdo me hiere, hiere, no lo puedo negar. Bueno, pues, ¿qué les pareció la voz de ese chaparrito, Nersa Unet? Preciosa voz. Muy bien, queridos amigos, pues vamos a hacer la primera pausa y regresamos. Esto es Con Sabor Entre Mujeres con su amiga Yolanda Trujillo. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Canal TVX, una televisión diferente. Hola, ¿qué tal? Te invito a que no te pierdas nuestro programa Con Sabor Entre Mujeres con Yolanda Trujillo. Y yo te invito a que practiques Steel Combat conmigo y Steel Tony. No te lo puedes perder. Yo me divierto muchísimo. Espero que tú también lo hagas. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX Mión Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco 89.7 FM. La radio que te lee y escucha. La Escuela de Locutores te invita a que seas un profesional en el arte de hablar y el buen decirte. Prepárate en dicción, elaboración de discursos, pronunciación de idiomas, ortografía e improvisación. Domina cualquier público o escenario y alcance el éxito. Somos parte de la Asociación Nacional de Locutores y con el respaldo de la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Informes al teléfono 9932-020267, al Dama 522, Altos, Zona Luz. Correo electrónico, grupactualidades, arroba hotmail.com. Inscripciones abiertas. Cupo limitado. Cupo limitado. Cupo limitado. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. Hola, ¿qué tal? Somos Alex, Maritza Crisángel y somos instructores de Zumba. Les invitamos a ver el programa Con Sabor Entre Mujeres, con Yolanda Trujillo. ¡No te muevas! Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. ¡Continuamos! ¿Realmente no bebiste mucho? 30 años. ¿30 años bebiste? ¡Jesús! Bueno, como ya pudieron darse cuenta, estoy platicando con uno de mis amigos. Hoy es miércoles, hoy es día que le dedicamos al alcohol y a la droga, no por bonito ni por bueno, sino precisamente por todo lo contrario. Entonces, estoy platicando con Francisco D. Él es un miembro de AA y los saludo con mucho cariño. ¿Cómo estamos, Francisco? De nuevo a cuenta, te digo, muy contento, como siempre, de poder compartir con ustedes estos momentos. Sí, estábamos recordando la época en que nos conocimos, en que él entró al grupo de Alcohólicos Anónimos y bueno, pues eso a mí me agrada mucho. Te he platicado, Francisco, que yo a la gente de AA, como a los AD, Alcohólicos y Drogadictos, nada más los conozco y les agarro mucho cariño. ¿Cómo no? Sí, te he comentado, ¿verdad? Muy bien, ¿qué vamos a platicar? Pues estamos platicando al inicio sobre la oración de la serenidad, una oración que adoptó Alcohólicos Anónimos como propia. Pero realmente fue una publicación que salió en un periódico, en aquellos inicios de los grupos de AA y le llegó a las manos de uno de los fundadores. Entonces, cuando la vio, dice, pues esta es la medida de nosotros, habla de nosotros, de nuestra lucha diaria. Entonces, te sacaron unas copias y las mandaron vía correo a todos los grupos que habían en ese entonces en Estados Unidos. Entonces, se ha vuelto como una herramienta espiritual de mucha utilidad, no solo para los AA, sino para todo aquel que llegue a escucharla. Ya hemos platicado que en lo particular a ti te gusta mucho, ¿no? Sí, yo se la he recetado, diría yo, a muchas personas, porque está muy cortita y se puede aprender muy fácilmente. Es por WhatsApp, se la he mandado a los que me la han pedido, porque me agrada y es una oración que nos ayuda tanto a todos en cualquier momento difícil. Pues no sé si quieras que la leamos, ¿la lees tú? Sí, con mucho gusto. La oración dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Entonces, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, es importante porque habla de aceptación. Y el gran problema que tiene un alcohólico es la falta de aceptación. O sea, por su propia fuerza no puede aceptar. O sea, su orgullo, su soberbia, su egoísmo y todo lo que conlleva el haber caído en ese infierno del alcoholismo, no le permite aceptar, ¿no? Y mucho menos la voluntad de Dios, ¿no? Que no quiere nada con Dios. Pero en algunas ocasiones en religión nos dicen que el sufrimiento y el dolor es fruto del pecado. En Alcohólicos Anónimos uno de los grandes aciertos de AA fue que cambió la palabra pecado por enfermedad. Entonces, nosotros como alcohólicos somos enfermos. O sea, al cambiar eso el alcohólico empieza a aceptar que tiene un problema y que es un enfermo de sus emociones, del alma. Entonces, ahí empieza a trabajar lo que es la aceptación. Y la oración nos da esa fuerza porque ya no depende de nosotros el continuar en Alcohólicos Anónimos. Solamente de la mano de Dios, de un poder superior, como le decimos, pues es lo que nos ha permitido con esa fe mantenernos y nos dar esperanza de que esto puede cambiar. Así es, Francisco, así es. La oración te va guiando, ¿no? Por ejemplo, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Ejemplo, no sé, el regaño de alguien, un problema en el trabajo, un problema con los hijos. Entonces, esta oración te da mucha calma y mucha paz y mucha, como que enciende tu fe por lo que conlleva cada línea. Después dice lo que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo. O sea, vamos a ir solucionando nuestro problema tratando de cambiar las cosas, de ser yo diferente, de tratar de cambiar a mi pareja, por ejemplo, pero con amor, con cariño, con ternura, con palabras decentes, nada de groserías, ni de maltratos, ni nada de ese tipo. La que sigue es valor para cambiar aquello que puedo. Sabiduría. Para distinguir la diferencia de las que puedo y las que no puedo. Exactamente. Las que puedo y las que no puedo. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes para discernir o para darnos cuenta de cuál es esa diferencia. A mí me fascina. Yo siento que guarda todo esa... Tú vas a tener una participación en esto que he estado anunciando. Bueno, no anunciando, sino comentando con mis amigos del programa del grupo 10 de julio en Acajuca. Junio. Junio, perdón. 10 de junio se llama, perdón. Y en julio va a ser su celebración. Dice, les invitamos a que nos acompañen con su familia a celebrar nuestro tercer aniversario. Del 23 al 29 de julio. Tú estás en el programa, ¿no? Sí, el día 16, Dios mediante, vamos a estar ahí compartiendo con ellos precisamente el tema de la aceptación. Realmente ahí inicia la recuperación de un alcohólico o alguien que tenga un problema de adicción o un problema emocional o un problema en su vida. O sea, una enfermedad puede ser. O sea, aceptar que padezco y atenderla, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la adicción, del alcoholismo es eso. Aceptar que tengo ese problema y ponerlo en práctica. O sea, como dice, la sabiduría para poder... Y el valor para poder enfrentarlo. Pero, como carezco de eso, pues, la oración me fortalece. O sea, yo solo con mi propia fuerza no puedo. Necesito una fuerza más potente, superior a mí mismo. Entonces, obviamente, empiezo a hablar de Dios y aceptar que solamente Él me da el poder para poder sobrellevar esto y aceptarla. Porque soy muy débil, pues, espiritualmente todavía estoy muy débil. Necesito fortalecerme y Él me da esa fuerza. Entonces, es muy importante el tema este, no solo para el problema con el alcohol, sino, como bien lo decías, para todos los problemas en la vida. Así es. Porque, como bien lo decía, a veces vemos actitudes en personas y decimos, Dios mío, ¿cómo es posible que no se dé cuenta? ¿Por qué no cambia, no? Pero, realmente, esa persona tiene que aceptarlo, pero, en principio, no es ella. O sea, yo puedo cambiar las cosas que están en mí, en mi interior. Claro. Puedo ayudar a otros en su proceso, quizás, si ella así lo requiere, lo solicita o lo permite. Sí, me acuerdo, así es. Sí, pero me doy cuenta de que solamente las cosas que puedo cambiar son las que tengo yo interiormente. Sí, que cosas exteriores muchas veces no puedo. Entonces, tengo que aceptarlas. Y esa es la frustración muchas veces y problemas que hay entre relaciones parejas cuando uno quiere cambiar al otro, cuando no cambia uno primero. Entonces, la otra persona, al ver que yo voy cambiando, corrigiendo actitudes que no nos permiten tener una buena relación, la otra empieza a ceder, ¿estás cuenta? Sin decirle nada, yo cambio. Entonces, la otra persona empieza a ver que yo voy cambiando mi manera, mi forma. Y ella también va cambiando y se va moderando el trastorno poco a poco. Fíjate, te voy a interrumpir porque viene a colación lo que te voy a decir. Yo conozco un matrimonio joven que no es precisamente alcohol. O sí, sí media el alcohol de alguna manera, pero ellos aceptaron la palabra y se hicieron cristianos. Entonces, él, que era terrible, sin llegar a ser un alcohólico, un alcohólico tirado en la calle, era de los que desde que llegaba el jueves, juevesito con mis amigos, viernes con mis amigos, sábado con mis amigos y el domingo con la familia. Entonces, él, un carácter espantoso, horrible, horrible, maltratos y cuanta cosa. Resulta que él comenzó a cambiar, comenzó a cambiar con la palabra del Señor. Mujer, llego a morir, cállate la boca, no, 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 no. Dejó las mujeres, dejó todo ese tipo de cosas. Todavía se reúne con sus amigos, pero ya no de la misma manera. Ya se retira, por ejemplo, a la una de la mañana, ya llega a su casa y todo. Bueno, ¿por qué sale a colación? O sea, un comparativo entre cuando un alcohólico enfermo de alcoholismo cambia y la esposa no. Claro, en AA tenemos a la no, pero en este otro grupo de gente, esta parte de la sociedad, ella continúa haciendo las mismas cosas. Ahora, ella es la gruñona, la que regaña, la que ahorita nos vamos a corte. Bueno, seguimos platicando después. Interesante, ¿cómo no? Muy bien, vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. ¡No te muevas! Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. ¡Continuamos! Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Canal TVX, una televisión diferente. Hola, ¿qué tal? Te invito a que no te pierdas nuestro programa Con Sabor Entre Mujeres, con Yolanda Trujillo. Y yo te invito a que practiques Steel Combat conmigo y Steel Tony. No te lo puedes perder. Yo me divierto muchísimo. Espero que tú también lo hagas. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX Miión Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. La Escuela de Locutores te invita a que seas un profesional en el arte de hablar y el buen decirte. Prepárate en dicción, elaboración de discursos, pronunciación de idiomas, ortografía e improvisación. Domina cualquier público o escenario y alcance el éxito. Somos parte de la Asociación Nacional de Locutores y con el respaldo de la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Informes al teléfono 9932-0202-67, Aldama 522, Altos, Zona Luz. Correo electrónico, grupoactualidades arroba hotmail.com Inscripciones abiertas. Cupo limitado. 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 Canal TVX Una televisión diferente Hola, ¿qué tal? Somos Alex, Maritza, Crisángel Y somos instructores de Zumba Les invitamos a ver el programa Con sabor entre mujeres Con Yolanda Trujillo No te muevas, sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos Sí, bueno, pues estamos Platicando, les recuerdo que hoy es miércoles Día en que le dedicamos al alcohol Y a la droga, nuestra charla Nuestra plática Y estoy con Francisco D Un miembro de AA De Alcohólicos Anónimos Y estamos tocando un tema muy interesante La oración de la serenidad Yo estoy comentando en este momento De una pareja que Él cambió, pero ella Continúa, Paquito Continúa igual Ahora ella es la que regaña La que esto, la que el otro Y él ha llegado al grado De que en una ocasión me comentó Te lo juro Estoy a punto ya De dejar la palabra Y volver a ser lo que yo era antes ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? Me lo imagino ¡Qué barbaridad! Yo lo vi Entonces, la personita esta A la que A su pareja O sea, porque es su esposa Están casados incluso Por el evangelio Es de las personas Que no le puedes decir nada Que no te puedes acercar Y decirle nada Absolutamente Para orientarla Ni nada de eso Entonces A mí me apena mucho Porque Porque De lo que estamos hablando Vamos Tenemos que Como dices tú Yo voy cambiando Mi pareja va cambiando Poco a poco Pero aquí media la soberbia El ver quién puede más Y ahí el problema Yo digo Y lo he dicho siempre Que la lectura La literatura Que es como le decimos En AA De AA No solamente es para dejar la bebida Es para un cambio de vida Es para un cambio de actitudes ¿No? Claro Entonces Dijo A ver De hecho Es un proceso Que todo comienza con aceptación Si no se comienza con eso No va a pasar nada Sigue uno igual Entonces Al ir creciendo Al ir Nos dice Nos dice La religión Que en Alcohólicos Anónimos Cada junta Es una garantía Que Dios Nos va a devolver El sano juicio ¿Sí? Junta tras junta Por eso son 24 con 24 Es un proceso De un La meta Es un Crecimiento espiritual Que eso no se da De una para otra Es un crecimiento Un despertar espiritual Es otra cosa Pero un crecimiento Son experiencias espirituales Que vamos Descubriendo paso a paso Con cada práctica De cada paso La literatura El estudio ¿Sí? Pero llega uno ahí Al final del camino Que es el doceavo Y lo dice muy claro Con lo que tú me estás comentando Dice que una vez Ha obtenido Un despertar espiritual Un despertar a la verdad Pasamos este mensaje A aquel que está sufriendo ¿Sí? Y Aplicando nuestros principios En todos los aspectos De la vida De nuestra vida Todos estos principios No solo en la vida alcohólica Sino en todos los aspectos Ahí entra en la vida moral Exacto Ahí entra en la vida moral Entonces La relación con los demás Porque La familia necesita Atención Obviamente Lo que estás comentando Yo lo veo Si yo soy un Todo alcohólico Enferma A todo lo que le rodea Lo contamina Vuelve neurótico A la pareja A cualquiera La vuelve neurótica Estás enferma espiritual El problema que tiene Es un problema emocional Trauma Sus hijos Definitivamente Si son pequeños Si son adolescentes O algo Tenemos que trabajar eso Y ese es el gran problema Que a veces tengo O sea El alcohol ya quedó atrás Pero mis actitudes ¿Sí? Porque tengo que Desde el primer paso Nos lo dice muy claramente Tengo que admitir Que soy impotente Hasta el alcohol Hice una coma Que nuestra vida Ha sido ingobernable O sea No permito que nadie Me diga nada Yo gobierno mi vida A como yo considero Que debe ser O sea Mi soberbia ¿No? Entonces Como no dejo gobernar No dejo que nadie Me diga nada No acepto nada O sea No admito que Me digan que estoy mal Que alguien me corrija Sí No permito eso Que nadie entre ¿Te das cuenta? Por eso Perdón Existen neuróticos anónimos ¿Cuántos neuróticos Que no son precisamente Alcohólicos Tienen que acudir A neuróticos anónimos? Yo les diría No vayan Lean la literatura De alcohólicos anónimos Yo digo que Son los mejores psicólogos Que pueden haber Ustedes Los que ya tienen experiencia Son los mejores psicólogos No es necesario ser Ser Este Fíjate que yo he querido Hacer un grupo Bueno Tú lo sabes también De personas De señoras O señores también Que no es necesario Que sean alcohólicos Sino que No precisamente Un grupo de Alanón Porque pues yo de Alanón Sé lo que Como sé de doble A Lo que he vivido Nada más Pero sí Platicar con ellos Y darles la oportunidad De que comenten Sino más bien Tocarles su alma Su espíritu Porque Te repito El libro Tiene más psicología Que otra cosa Claro Psiquiatría Psiquiatría Porque es más fuerte Es psiquiatría Lo que tiene De hecho Confundimos El problema que tenemos Muchas veces Yoli Es un problema De conceptos Porque confundimos La ira Con la neurosis Y la neurosis Es una enfermedad Sí La ira Es una emoción Es un arranque De coraje Pero ya la neurosis Ya se sobrepasó Eso Entonces De hecho Los grupos De neuróticos anónimos Utilizan el programa Doble A Lo fueron acondicionando Así es Para su problema Con los mismos Exactamente Los mismos conceptos Los doce pasos Está adecuado A neuróticos anónimos Yo lo sé Perfectamente bien Como el de Los comelones compulsivos Como el de Todo ese tipo De ¿Cómo le llaman Al otro? Los que compran Por neurosis También Son compradores Compulsivos Todo eso Está También Los de ¿Cómo se Tiene su nombre? Adictos Adictos Al sexo Lo mismo La misma religión Se puede Convertir En una adicción La adicción Al celular O sea Es un problema Emocional Es un problema De falta De amor O sea Se puede Definir La adicción Como la búsqueda Del amor En el lugar En el lugar Equivocado Así es Paquito Vamos a hacer Otra pausa Regresamos No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Continuamos Audio Audio jump Audio jump Audio jump Audio jump Canal TVX, una televisión diferente. Canal TVX, una televisión diferente. En Instagram como Grupo BX, suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco, 89.7 BFM, la radio que te lee y escucha. La Escuela de Locutores te invita a que seas un profesional en el arte de hablar y el buen decir. Preparate en dicción, elaboración de discursos, pronunciación de idiomas, ortografía e improvisación. Domina cualquier público o escenario y alcanza el éxito. Somos parte de la Asociación Nacional de Locutores y con el respaldo de la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Informes al teléfono 9932-020267, Aldama 522, Altos, Zona Luz. Correo electrónico, grupoactualidades arroba hotmail punto com. Inscripciones abiertas. Cupo limitado. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. Hola, ¿qué tal? Somos... Alex. Maritza. Crisángel. Y somos instructores de Zumba. Les invitamos a ver el programa Con Sabor Entre Mujeres. Con Yolanda Trujillo. No te muevas. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Con Sabor Entre Mujeres. Con Sabor Entre Mujeres. En su programa Con Sabor Entre Mujeres. Con su amiga Yolanda Trujillo. Estamos platicando con Francisco D. Él es un miembro de AA. Alcohólicos Anónimos. Con el que nos gusta hacer comentarios. Teníamos otros invitados. Estuvieron un contratiempo. No pudieron llegar a tiempo. Pero la verdad es que tenemos una charla muy interesante y muy propicia para este día. Y le pedí que por favor se quede para que sigamos en este comentario. Francisco, ¿era yo la que estaba hablando o eras tú? Ya no sé. ¿Era yo? Continúa. Bueno, este, fíjense que yéndonos un poquito que tiene también mucho que ver con lo de la religión. Nosotros los cristianos también tenemos una metamorfosis. Pero debe ser al unísono también. Porque el Señor lo que busca es la unidad. Como la busca también alcohólicos anónimos. Esa unidad de la familia. Y aquí nos vamos a ir, porque también nos estábamos comentando, de los padres que tienen, que se meten en la vida de los hijos cuando están casados. Me refiero directamente a los abuelos. Los abuelos, me imagino que tú tienes algún comentario, porque de eso estábamos hablando. ¿Por qué no nos platicas? Sí, estábamos comentando. La plática salió a raíz de que te comentaba que el domingo estuvimos con unos amigos. Y estamos hablando precisamente de uno como padre, pues, o sea, como abuelo que tienen sus nietos, ¿no? ¿Cuál es la que aquí tú toman, no? Yo les comentaba a ellos que la meta en todo en la vida es la unidad. Así es. De hecho, Jesucristo, hablando ya de la palabra y de Jesús, el hijo. O sea, la oración más fuerte, más ferviente que él siempre hacía al padre decía, padre, que todos sean uno, para que el mundo crea. O sea, él buscando la unidad. O sea, la unidad es importante. Entonces, como madres, como padres, como cabezas, tenemos un compromiso porque tenemos que fomentar eso. Entre los hijos, entre los nietos, entre la familia. O sea, como padre y como abuelo, yo tengo ese compromiso, ¿no? De buscar la unidad entre la familia. Así es. Obviamente, pues, no es fácil por la diferencia de carácter de los miembros. O sea, no es tan sencillo. Hay miembros de otras familias que tienen otra ideología, otra manera de pensar y adaptar. Entonces, no es fácil. Pero uno tiene que buscar cómo mediar, pues, cómo mediar. Y en eso también entra la aceptación, ¿sí? Entra lo que estamos platicando de la aceptación. Yo tengo que aceptar que, obviamente, yo soy padre, ¿sí? Y soy abuelo. Pero no soy el padre de mis nietos. Así es. Estoy de acuerdo totalmente. Mira, bueno, les voy a comentar. Conozco también. A veces digo, señor, gracias por la edad que tengo. Porque conozco mucha gente. Y he vivido demasiadas experiencias, no personales, pero lo he vivido, bendito sea Dios, con otras personas. Y he tratado de ayudar hasta donde mis posibilidades están, ¿no? Yo lo pongo al alcance de la gente. Entonces, conozco también un matrimonio. El esposo infiel. La suegra vivía con ellos. ¿Crees tú que esa mujer le dijo en alguna ocasión a su hija, tu esposo te engaña? Nunca. Nunca se lo dijo. Porque lo que ella quería es buscando eso, precisamente, la unidad. Nunca le metió cosas en la cabeza a su hija. Nunca nada. Al contrario, la orientaba y le decía, tienes que hacer esto, tu papel de esposa, de madre es este, tienes que hacer lo otro. Entonces, esas cosas vienen al caso por lo que estabas diciendo, porque hay muchos abuelos que al contrario. No se fijan lo que están haciendo y desbaratan matrimonios. Conozco parejas que ya después de que se divorcian, se arrepienten y me dicen, es que yo lo amo todavía. Bueno, pues, digo, ¿por qué te divorciaste? Por el orgullo, por la soberbia, por la vanidad incluso. Por haber, yo te voy a demostrar que sin ti yo puedo vivir y puedo continuar la vida, ¿no? Más o menos de eso platicaban. Sí, del egoísmo, más que nada. O sea, una persona egoísta, ¿no? Y uno como padre, pues, tiene que tratar, uno quiere el bien para sus hijos y trata de formarlos de una manera, ¿no? Obviamente, la experiencia de los abuelos es muy importante, o sea, es necesario, pues, que alguien nos vaya guiando. Pero los que deciden al final de cuentas son los hijos, somos nosotros, o sea. Yo estuve en una ocasión preparando novios que se iban a casar, una experiencia para novios. Estuve cinco años y siempre le comentábamos, o sea, ustedes son una nueva familia, cada uno con su familia de origen. O sea, no podemos hacernos a un lado y olvidar. Nos vamos a corte. Se ríe, Adrián, porque te tengo que interrumpir. Nos vamos a corte, Paquito, regresamos. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Canal TVX, una televisión diferente. Hola, ¿qué tal? Te invito a que no te pierdas nuestro programa Con Sabor Entre Mujeres, con Yolanda Trujillo. Y yo te invito a que practiques Steel Combat conmigo y Steel Tony. No te lo puedes perder. Yo me divierto muchísimo. Espero que tú también lo hagas. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX y un bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. La Escuela de Locutores te invita a que seas un profesional en el arte de hablar y el buen decirte. Prepárate en dicción, elaboración de discursos, pronunciación de idiomas, ortografía e improvisación. Domina cualquier público o escenario y alcance el éxito. Somos parte de la Asociación Nacional de Locutores y con el respaldo de la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Informes al teléfono 9932-020267, Aldama 522, Altos, Zona Luz. Correo electrónico, grupactualidades, arroba hotmail.com Inscripciones abiertas. Cupo limitado. Cupo limitado. Cupo limitado. 89.7 de la grande FM. La grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación Total La única radio en Tabasco que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Canal TVX Una televisión diferente Hola, ¿qué tal? Somos Alex Maritza Crisángel Y somos instructores de Zumba Les invitamos a ver el programa Con sabor entre mujeres Con Yolanda Trujillo No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos Pues continuamos, queridos amigos Me siento satisfecha Porque Yo quisiera que esta plática La escucharan Muchas personas Que necesitan estos comentarios No es que sean ignorantes Absolutamente O sea, la palabra ignorante No es insultativa Yo soy ignorante Ignoro muchas cosas Sé de cosas Pero hay cosas nuevas O sea, estoy ignorando Las cosas nuevas Entonces, mucha gente también Ignora Esto que estamos platicando Mucha gente No me explico por qué No hay comentarios Entre la familia No sé Decirle Hablar Ay, no sé Ay, no sé A mis cebolas Pero lo que quiero decir Es que Nos debemos de respetar Unos a otros Paquito Ahí está todo La verdad Lo encierra Lo encierra el respeto Por ejemplo Los padres que se meten Con los hijos No los respetan Deben de respetarlos A lo mejor tú me dices Bueno, es que el papá o la mamá Porque tiene que respetar a los hijos ¿Cómo no? Sí los tiene que respetar Claro Sí los tiene que respetar Por supuesto que es otra clase de respeto Ejemplo La habitación de la muchacha Para entrar No nada más entrar y abrir Y no, hija, voy a pasar Eso es respeto A eso me estoy refiriendo yo A mí me criaron así Adelante Paquito Es que así es Es que El tema que iniciamos Y la oración de la serenidad es Digo, de la oración de la serenidad es Es directamente proporcional Al grado de aceptación Así es Por eso estamos rebotando Porque a grado de serenidad O de aceptación Es más la serenidad La tranquilidad Entonces mientras yo más acepto Estoy más sereno Exacto Estoy más queriendo cambiar el mundo Queriendo cambiar las cosas que no me agradan Y estoy frustrado Y me frustro Y entra el resentimiento El odio El rencor Porque no Quiero cambiar Estoy frustrado Mientras más acepto Más sereno estoy Exacto De hecho la palabra aceptación Es sinónimo de descanso ¿Estás cuenta? Cuando yo dejo de luchar contra eso Que no puedo cambiar Yo descanso Porque lo pongo en mano de Dios ¿Sabes que esto te corresponde a ti? Dios yo no puedo Yo no puedo cambiarlo Eso no me corresponde Yo no lo voy a poder lograr nunca Entonces acepto Cómo es cada persona Y que cada persona Empiece a trabajar En lo que En lo que ella considera Que debe Que no le permite Llegar a esa paz O esa tranquilidad Así es Hay un versículo Se llama Versículo de la Biblia Donde Dice el Señor Vengan a mí Todos los cansados Y trabajados Que yo los haré descansar Exacto Exactamente Esa es aceptación Tengo que aceptar Las cosas que yo no puedo cambiar Hay que aceptarlas Y en el caso ahorita Por ejemplo Si algún hijo O alguien tiene un problema De alcohol Aceptar que no lo podemos cambiar Pero podemos buscar ayuda Hay lugares que podemos O sea No querer con mis propias fuerzas Porque se ha comprobado Alcohólico Anónimo Es una prueba palpable De que muchas veces Es el amor de madre O sea Puedes querer muchísimo Y con el amor Queremos cambiarlo Y nos equivocamos Porque no conocemos La enfermedad No sabemos cómo hacerlo ¿Sí? Entonces obviamente No hay ningún resultado Porque confiamos En nuestras propias fuerzas Así es Y como tú lo dices O sea Hay que aceptar Que somos ignorantes En muchas cosas Así es Ignoramos Y si lo acepto Voy a crecer Me doy la oportunidad De conocer más Estoy de acuerdo Sí Porque cuando digo Que todo me lo sé Pues obviamente Que me pierdo la oportunidad De saber más Porque todo creo Que me lo sé Y no es cierto Entonces al llegar A doble A Me da esa oportunidad De decir Tengo que aceptar Que me falta mucho Por aprender Los axiomas Encierran tanto Este Los axiomas Queridos amigos Para el que lo ignore Ahí viene esto Pero pues no conocen Ustedes Es el interior De un De un Este De un local O un centro O de un grupo Entonces hay varios axiomas En la pared Que dicen Solo por hoy No preguntes Por qué recaíste Si faltas Si faltas a tus juntas Vive y deja vivir Vive y deja vivir Lo primero es lo primero Lo primero y lo primero Son cuatro Son excelentes Nada más Viviendo bajo esta norma Yo creo que podríamos hacer muchas cosas Vive y deja vivir O sea vive Disfruta la vida No te metas Y deja vivir a la gente Queremos cambiar a los demás Nos metemos en la vida de los demás Queremos cambiarle Y decirle Es que tú debes de hacer Cuando digo Es que yo tengo que hacer Yo tengo que aceptar Que es tu vida Así es Y si tú me permites Que te de una orientación Una sugerencia Porque no te puedo dar consejos Porque nadie está capacitado Para dar consejos Nadie Yo siempre digo Los oriento Pero yo no digo No estoy así como para aconsejar Yo no soy perfecta Así es Una sugerencia Te la puedo decir ¿Sabes qué? Yo te puedo sugerir Porque a mí me pasó eso Y yo hice esto Y me funcionó Si tú consideras Que te puede ser útil Adelante Una sugerencia Que estoy dando Exactamente No es un mandato No es un ordenamiento O sea Esa es la parte de AA Que me permite ver Más allá De que mi vista Me ha permitido Porque mi vista Es muy limitada Es muy limitada Sí, sí, sí Porque a menos A veces lo dicen A menos en mi religión A veces O sea Hay contradicciones Pero me dicen Es que Si llevas una Soy católico Llevas una cruz Y dicen Pero es que eso Que llevas Es un Es un objeto Es una madera Es un metal Sí, pero yo no veo Lo que tú estás viendo Exacto Yo veo más allá De lo que es De que esa Lo que significa De que ese objeto Por sí solo significa No Porque yo sé que Alguien estuvo ahí Y por amor a mí Dio su vida Para que yo fuera salvo O sea Yo no veo nada más Yo veo más allá Sí Que ese objeto No sé Muchas veces Mi vista es limitada Y tengo que ver más allá Y sobre todo Hacia mi interior Hacia mi interior Y si voy conociendo ¿Cómo soy? ¿Por qué me comporto De tal manera? ¿Por qué estoy tan inquieto? ¿Por qué estoy lleno de soberbia O de orgullo? ¿Qué pasa conmigo? Alguien me conociendo Y a ir sanando espiritualmente Empiezo a poder entender A los demás ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué son de esa forma? Y yo digo Bueno Si yo tuve ese problema Y mi raíz es el espíritu Es el alma Es emoción Ella puede estar pasando Por lo mismo Y la entiendo Tienes un problema Estás enferma del alma Y ya la veo como una enferma Exacto No creo Hay investigadores Del alcoholismo Pero siguen investigando Porque todavía no lo entienden No Es un enigma Es un enigma Es un enigma Porque el que la padece No lo sabe que la padece O sea Es algo que está ahí Pero no sabemos Qué, cómo, por qué Cómo lo obtuve O cómo lo trato O qué pasa O sea ¿Por qué estoy aquí? Exacto Y tenemos la oportunidad grandiosa De que a través del Evangelio A través de AA Podemos llegar a entender Qué pasa en mi interior Porque el problema es Que el mundo nos ofrece Cosas materiales O sea En la universidad Nunca nos enseñan A cómo vivir Nos enseñan ciencia Matemática Filosofía Letras Números Pero nunca nos enseñan A cómo vivir No Como no hay escuela Para padres tampoco Exacto Pero eso podemos pensar Yo sí pensaba Pero sí hay Hay un manual Que se llama Biblia Es el manual Del fabricante O sea ¿Quién me conoce más? ¿Quién nos conoce más interiormente? El que nos fabricó Así es ¿Sí? Así es Nuestro creador Nuestro hacedor Exacto Entonces si yo tengo Un problema espiritual Tengo que ir Al manual espiritual Que tengo ¿Sí? Si yo quiero conducir Mi vida Sobre una vida espiritual Educar a mis hijos Sobre una vida espiritual Hay un manual Que me dice Así tengo que hacerlo El problema es que soy egoísta Soy soberbio Y quiero interpretar las cosas A como me convienen Así es Y en doble A Si es igual Me dicen aquí Que el objetivo Número uno Es dejar de beber Y me quedo con eso Y ya me quedo Ya no bebo Ya no bebo Pero el programa me dice Que debo tener Un cambio de juicios Y de actitudes Así es Y eso es lo difícil Del programa Porque el alcohol Se queda atrás O sea Año con años Uno va Dios nos va quitando La obsesión de la bebida Pero el cambio De juicios De actitudes Es personal Tengo que trabajarlo O sea Eso es diario Y el programa lo dice Para que uno vaya Tenga un crecimiento espiritual Tiene que despojarse De todo eso Que no me permite Tener un acercamiento A la voluntad de Dios Y Dios no quiere Que yo sea Mentiroso Deshonesto ¿Sí? Infiel No sé Eso me obliga a un cambio Pero como no quiero hacerlo Me conformo solamente Con tapar la botella ¿Sí? Pero no cambio Interiormente Nada Y sigo haciendo el mismo daño Que hacía yo cuando tomaba Con la única diferencia Que yo lo hago con conciencia Estoy de acuerdo contigo Muy bien Se nos terminó el tiempo Te felicito Una plática muy 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 provechosa Espero que nuestros amigos Y amigas Que nos hayan escuchado Pues también Lo hayan tomado Así como nosotros Lo estamos compartiendo Queridos amigos Que Dios me los bendiga Muchas gracias A Adrián Mesa Y les recuerdo Siga con nosotros Viene Tópico Deportivo Con el licenciado Pedrito Chamelis Y José de los Santos Yo soy Holanda Trujillo Esto es Con sabor entre mujeres Que por hoy Llegó a su fin Les esperamos mañana Mañana a las 12 en punto Usted escuchó Con sabor entre mujeres La esperamos en nuestra Siguiente emisión A través de su estación Favorita Esta es una producción De TVX Canal 16 Y la grande de Tabasco Con sabor entre mujeres Comunicaciones Y la segunda Comunicaciones Record Let gente Sat innen Comunicaciones Apocalipsis Gracias por ver el video.